Yo tengo un loco y desgastado corazón Que confía entre tus manos su ilusión Amo cada gesto tan discreto Si me llega de ti Oh no Nadie entiende mis problemas como tú Tienes algo que te nace una virtud Que me arranca el miedo y me hace estar entero Para poderte decir Yo quiero ser un compil Tú para mí Alguien que mime tu suerte Tú para mí Que se merezca tenerte Tú para mí Tu principio y tu fin Aquel que vibre con ti Tú para mí Que tenga un sexto sentido Tú para mí Que muera por protegerte Tú para mí Tu principio y tu fin Soy Un proyecto inacabado si no estás Un amante al que le cuesta respirar Soy un imperfecto tan dispuesto Si se trata de ti Si puedo darte lo mejor Si puedo darte lo mejor No lo sé Yo quiero ser un compil Yo quiero ser un compil Tú para mí Tu principio y tu fin Aquel que vibre con ti Tú para mí Tú para mí Que tenga un sexto sentido Tú para mí Que muera por protegerte Tú para mí Tu fin Tu principio y tu fin Yo quiero ser un compil Tú para mí Alguien que mime tu suerte Tú para mí Que se merezca tenerte Tú para mí Tu principio y tu fin Tú para mí